Estamos acá, en el anfiteatro, todo preparado. ¡Fer! Bueno, Fer, ¿cómo estás? Bueno, acá, minuto que comience. Esperando, esperando un momento justo. ¿Cómo fue el día de hoy, Fer? Hoy es un día, no voy a hablar de lo que pasó en el país. No, no, pero acá, en este momento. Esto hay que vivirlo y, bueno, hay que tener fe, nada más. Qué reconocimiento de la gente, cuánto apoyo, ¿no? Sí, muy lindo. Sí, muy lindo. Bueno, gracias, Fer. Buen día, Fer. Bueno, acá tenemos ya a punto de comenzar todo. Para los nuevos presentes.